Tijuana, Baja California, la Policía Municipal de Tijuana, en coordinación con la Ministerial y Secretaría de la Defensa Nacional, arrestó a un hombre en poder de dos armas de fuego y cartuchos de distintos calibres, los cuales trasladaba en un vehículo con reporte de robo. Foto, cortesía dicho sujeto fue intervenido sobre la calle 25 de septiembre de la colonia Las Torres Parte Baja, en un vehículo Chevrolet Astro Modelo 1996, dentro del automóvil se localizó un arma larga tipo fusil calibre, 22 y otra arma semiautomática calibre, 45, así como 39 cartuchos útiles, 45 y 21 9 milímetros. Mientras que al verificar el número de serie del Chevrolet Astro, este resultó contar con reporte de robo. El sujeto fue identificado como Adrián N., quien se puso a disposición del agente del Ministerio Público. En esta nota, Tijuana ha detenido arma de fuego auto robado Las Torres Parte Baja SSPT. ¡Suscríbete al canal!